José Juan Espinosa Les manda un saludo, les manda una felicitación Pero sobre todo les manda su admiración Por interesarse en este concurso Por interesarse en el cuidado del agua No sé si ya sabían que el 22 fue el día mundial Creo que nunca lo habíamos celebrado aquí en Cholula Creo que a partir de este año van a saber que hay un día mundial del agua Es de reconocerse el esfuerzo que hacen ustedes como futuros ciudadanos de bien Reconocer el esfuerzo que hacen los directores de las escuelas Los maestros que de cierta forma motivan e incentivan a sus alumnos a participar en este concurso Pero sobre todo que los educan con valores En algún futuro, pues bueno Yo nunca imaginé estar aquí parado hablando de algunos niños Así que niños algún día estarán aquí parados hablando a los otros Entonces en un futuro, ustedes son los que van a administrar esta ciudad de una u otra forma En lo que ustedes se dediquen Como empresarios Como profesionistas Quizás alguno como político La ciudad va a ser de ustedes Entonces qué bueno que se interesen Felicidades porque recibimos 275 dibujos Y 13 cuentos Qué bueno que tenemos esa creatividad aquí en Cholula Y qué bueno que le enfoquen para algo De parte del presidente Pues muchas felicidades Gracias por preocuparse con la ciudad Yo creo que De parte también de todas las personas Que trabajan en el sistema operador Yo creo que también ellos se los agradecen Porque hacen un esfuerzo para que tengan agua en su casa Ellos trabajan de día y de noche A veces sin que nos demos cuenta Porque ustedes abran la llave Y caiga el agua en su casa Y nada más si el agua cae También es la que cuando jalamos la cadena se va Y a veces no sabemos que esas personas Hacen un trabajo muy importante para esa ciudad Yo nada más les pediría que cuando los vean Pues los feliciten Cuando vean un coche de Sosapache Pues díganle gracias Porque gracias a ellos Ustedes tienen este servicio Compartan con sus papás Con sus amigos Con sus tíos, padrinos Esa idea que ustedes plasmaron en la hoja Y cuidemos el agua Porque a mi abuelito le tocó A mi me tocó Pero quien sabe a mis nietos Como les vaya a tocar Y eso va a depender mucho de ustedes Felicidades Sigan con ese entusiasmo Sigan con esa alegría Y pues felicidades a los maestros también Felicidades al sistema operador Que tuvo la iniciativa de hacer este concurso Y creo que eso demuestra que somos una ciudad de bien Con una educación Y una capacidad como ciudadanos Que apunta hacia un futuro de bien Muchas felicidades Y continuamos Cuidado del agua A Valeria de Cireto Tocincle De segundo año Del Colegio Instituto María Teresa Cancino Cuarto grado Naomi Cirne Cintia Chia Chia Del Colegio Selma Cuidemosla Lidia Bermeo De sexto año Colegio Instituto María Teresa Cancino El agua vamos a cuidarla bien De Ana Lucia Sánchez Es de primero Del Colegio Selma Ahorra y cuida el agua De Tabata Tewitzil Segundo año Colegio Instituto María Teresa Cancino Ahorra y cuida el agua Daniela Montiel Guerrero De sexto año Colegio Instituto María Teresa Cancino Gota a gota el agua se agota Fátima Vázquez Juárez Segundo año Colegio Instituto María Teresa Cancino Donde hay agua hay vida De Alexis Osvaldo Osorio Barrera Tercer año De El Selma Los cuentos Hable tu nombre Y que cargo tienes Ana Karina Lavazzi Galeazi Soy la presidenta Del Concentro de Administración Del Sistema Operador De San Pedro Entregaron ahorita unos premios De un concurso ¿Cómo se organizó? ¿Cuántas escuelas participaron? Así es Bueno lanzamos una convocatoria Para todas las escuelas del municipio Tuvimos 275 participantes En la parte del concurso de dibujo Y alrededor de 20 En la parte de concurso de cuento En la parte de dibujo Participaron las escuelas primarias Y en la parte de cuento Las escuelas de secundaria Después hicimos una selección Quedaron 10 en los finalistas Y de ahí seleccionamos 3 Al segundo y primer lugar Les entregamos un reconocimiento Y una mochila Con accesorios alusivos al cuidado del agua Y los primeros lugares Tanto de dibujo como de cuento Se llevaron un iPad La idea del concurso Es hacer conciencia Del cuidado de este vital líquido Y los niños Quedamos verdaderamente sorprendidos Porque tuvieron mucha creatividad Y muy buenas ideas Los que seleccionamos Aparte del dibujo Es que tienen una Una idea de Cómo encauzar el agua Para cuidarla Y no desperdiciarla Entonces Muy creativos los niños Excelentes dibujos Excelentes ideas Y espero que este sea El primero de muchos ¿Cuántas escuelas participaron? ¿Se abrió a todas? Se abrió a todas Principalmente los ganadores Fueron del centro escolar El alemán Y de la escuela María Teresa Cancino María Teresa Cancino Fueron los ganadores Pero se abrió la convocatoria A todas las escuelas ¿Este concurso va a ser cada año? Lo vamos a hacer cada año Así como otros eventos Que vamos a organizar Con el tema Para seguir haciendo conciencia Del cuidado del agua ¿Qué nombre? Valeria de Sire Tata Simple Bernal ¿De qué escuela eres? Del Instituto María Teresa Cancino ¿Qué lugar obtuviste? Dime el lugar ¿En qué categoría? En dibujo ¿En dibujo? En dibujo Cuidar el agua Cuidar el agua ¿Qué le puedes decir a la gente En torno del cuidado del agua? Cuando no sabemos los nietos Hay que usar un vaso Para no desperdiciar el agua Y no dejarla abierta ¿Qué nombre? Daniela Luna ¿De qué escuela eres? ¿Qué grado de estudios? Me voy en tercer año En galla Del centro escolar Cerro ¿Fue tu cuento el que ganó? Sí ¿Nos puedes dar brevemente De qué habla tu cuento? Bueno Todo comienza Con un chico Que despierta en medio De un desierto Y están buscando Porque está ahí Y a lo lejos De un pequeño De tres años A lo mucho Y toma agua De un río Pero era agua negra Cuando la toma Se desmaya Y ella corre a ayudarlo Y cuando Y sale corriendo A buscar ayuda Y se tapa con casitas Deterioradas Lo deja en el suelo Y va tocando Puerta en puerta Pero cuando regresa El niño ya murió De atrás Y sale un poblador Y le explica ¿Qué pasó? ¿Algo mensaje Que les quieras dar A la ciudadanía Sobre el agua? Sí Que realmente Vale la pena Cuidar el agua Después de todo Sin ella No puede existir la vida No puede existir